bien aquí como pueden ver atrapamos un chapulín de los que andan aquí en el campo y también aquí les mostramos otro tipo de piedra esto ya es este la parte de él de la famosa characatera bien vamos a ponerlo aquí en una ramita para que siga ahí vamos encontrando más hierbas medicinales esta es conocida como el gordolobo gordolobo y esto para qué sirve según lo preparan en un té para la tos este gordolobo y en esta parte de los padrones se da mucho como observan hay plantitas hay para arriba plantitas chiquitas y todo aquí hay pero tan ya se le acabaron los animales pero pero aquí se da mucho de éste éste es especialmente para la tos un té de gordolobo se aplica una placita le agregan una estillita de canela una estillita de cote rojo y con ese es para la tos bien bien pues vamos a llevárnoslo para prepararnos el té si ese es especial para eso para calentar los bronquios no 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 bien nos encontramos aquí en lo alto de la mogotes de la yakata como observan no están muy grandes las piedras pero También hay bastantes aquí, queremos mostrarles lo que es el paisaje, a ver si se alcanza a observar desde acá arriba, ahí está ese que es coaquil, ese que tiene bolitas, agarra una bolita, ese es coaquil largo, se llama coaquil, aquí tiene sus bonitas, están hasta dulces, se comen, famoso coaquil, coaquil, como observan, aquí está cubierto de guanomo, ahí tira, eso se llama, toda llena de fruto del coaquil, eso se come, está dulce la fruta, a ver si no caemos por andar robándonos los, es comida que se comen los pajaritos, el copal que sirven para adorno del nacimiento, el paisle, son paisles estos, que llevan para los nacimientos del niño, es esto, y aprovechamos para mostrarles lo que es el famoso huizache, es parecido al mezquite, pero en diferente, que este no da fruto, o da fruto, pero no se come, o sea, es más chiquito no, el mezquite si crece alto, y este no, este es muy este, como se puede decir, el pasto de los chivos, los chivos son los que lo comen mucho este, como esas vainitas, esa es comida para los chivos, es el, es la que se comen los, el platanillo que le llaman, el platanillo que le llaman, y les vamos a mostrar otra, otro este, fruto de aquí, de, de lo que es el campo, o la tierra de aquí de San Agustín, andamos acá en el cerro, este, como es conocido aquí, pues aquí le llaman como chiches de perra, las chiches de perra, así le llaman a ese, da mucha leche, corta una y verás, le escurre la, la leche, a ver, vamos a ver, mira, ahí le va saliendo, mira, si, mira, observan ahí, ahí está, es la leche, por eso le nombran las chiches de perra, porque da harta leche, ahí, a lo mejor debe de estar dulce, pues, pero, no, no la, no lo hemos probado. Queremos mostrarles aquí, el nopal, que no debe de faltar aquí, en el cerro de San Agustín del pulque, aquí, como observan, todavía tiene su fruto, ya está maduro, pero todavía tiene, este nopal, como es conocido, o como se le, ese se llama, memela, tuna memela, es la tuna memela, esa es la tuna memela, ahí tiene su fruto, mira, pues sí, como observan, ahí todavía, ya tiene fruto, tiene su fruto, a pesar del tiempo. Les vamos a mostrar uno de, de tantos magueyes que hay aquí en San Agustín, este de acá, como se llama el maguey, este se llama carrizaleño, pues ese es el maguey especial para el pulque, como aquí el pulque, todo lo hacen hervido, cocido, cuecen la guamiel, para poder fermentar el pulque, como hoy la sacan, la cuecen, y otro día se la surcen. Y como observamos, aquí hay otro tipo de maguey. Este, este ya es diferente a aquel, este es maguey chino, conocido como maguey chino, pero es especialmente también para lo mismo pulque, entonces estos son magueyes chino. Pues aquí como observan, hay variedad de magueyes, que sirven para lo mismo del pulque, pero hay en diferentes tipos de magueyes. Bien, vamos a mostrarles el líquido que da este, o que produce este maguey al quebrarlo, es la, el líquido conocido como... Aguamiel. Aguamiel. Esta ya se saca y... Se saca como hoy, en la tarde, se hierve, y otro día en la mañana, se revuelve con el pulque, y ya está fermentado. Bien, vamos a verlo. Esperemos que no nos salga un, la cuache. Ya no tiene. Esta es su tapa para que no se la coman los animales. Ya les mostramos lo que es un, este, tipo de maguey. Les mostramos el chino, el carrizaleño, y aquí tenemos otro tipo de maguey. ¿Cómo se le conoce a este? Ese se le conoce como el listoncillo. Maguey listoncillo. Esa es la planta desde muchos años, muchos años. Ese ha sido mero, mero maguey. Bueno. Y allí vemos que hay otro tipo. Y ese otro es maguey prieto. Este y aquel son prietos los maguey. Sí, sí. Como observan hay diferentes tipos de maguey. Aquí miren, les mostramos otro, otro nopal con su fruto todavía. En este, en esta época ya de secas. ¿Este cómo es igual al anterior o es otro tipo de tuna? Este es un nopal de tuna diferente. Ese se llama tuna de todos santos. Ah, muy bien. Esa es la tuna de todos santos que se da en octubre, en el mes de noviembre, en el mes de los santos. Ah, por eso tiene el nombre. Por eso se llama la tuna de todos santos. Muy bien. Y allá. Allá está otra. Ah, este es diferente. Aquí ya es diferente. Bueno, pues observen ustedes. Ahí se ve todavía el nopal con su fruto. Es de todos santos, pero su nombre es zarca. Tuna zarca. Ahí. Esa es la tuna zarca. Pues es diferente cada tuna. Al parecer se ve igual, pero es diferente. A estos tiempos, pues, de frío, que se da en la tuna de todos santos. Por su nombre es tuna zarca. La tuna zarca. Pues es otra. La tuna zarca. Pues eso. Lo tiempo. Quien.